¡Qué lindo es dar buenas noticias! ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Dano de comer con lo que te robaste! ¡Que se vayan a la puta que los parió! ¡Ustedes son gorilas! El problema sos vos. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Absolutamente. ¡Ah, sí, casado! Bueno, en este caso de Lía anunció por Twitter la muerte de una exfuncionaria de Guillermo Moreno. Pimpi Colombo. Ahora, el pequeño inconveniente es que Pimpi está viva. Luis, querido, estoy muy bien. ¡Qué feo, ¿no? Que te responda. Meritando con Guillermo Moreno para que vuelva un gobierno peronista. Me alargaste la vida. Divina, Pimpi. Y si crecer es un gran esfuerzo, creo que todos tenemos que ceder un poquito para poder lograr. En general, cuando uno habla de empresa, la visión es bastante negativa. Y ahí nosotros tenemos que, otra vez, interpelarnos y asumir la responsabilidad de eso. No volcarlo todo en la sociedad. Siempre estamos buscando excusas. Siempre nos escudamos atrás de algo, o atrás de una crisis, o atrás de una coyuntura. Y estoy convencido que tenemos que dejar de hacer eso. Ahora, si hablamos de ceder, claramente no podemos ir a pedirle a los que menos tienen que sean los que cedan. A veces vamos a tener que ceder. Yo creo que es fundamental que entendamos que el orden fiscal es el camino de previsibilidad para el Estado, para el ciudadano respecto de sus obligaciones con el Estado, y además para el desarrollo de políticas públicas. En la primera mitad de este año, la tasa de inversión es la tasa más alta de los últimos 29 años. Yo les agradezco a todos porque han invertido los empresarios. En este gobierno alguien los mandó a espiar. En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan. En este gobierno alguien usó la FIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican. Y tantas veces en estos coloquios se habló de la calidad institucional. ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? Precios Justos lo que busca es tratar de avanzar en un programa más amplio de lo que es hoy Precios Cuidados, conviviendo con Precios Cuidados. Justamente la idea es, con Precios Justos, abordar entre 1.500 y 2.000 productos con precio en el PAC, insisto, tratando de construir certidumbre. No es tan alocado lo que hace, frente a todo, de poner un tipo con fuerte manejo político como es Massa. El problema es que no arregla ninguno de los problemas que... Entonces lo único que está haciendo es patearlo para adelante. Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias. Yo quiero contarles que en el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social para aquellos más necesitados. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión en máquinas y herramientas para que los trabajadores de la economía popular sigan recuperando el trabajo, sigan insertándose en la sociedad con trabajo. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaban durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas, que dejen de traicionarlos. Para vos esto, el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, ¿es comunismo? Un boludo, impresentable. Hasta ahora la gran hermana se cargó 17 participantes, 17 ministros. Felipe, Agustín, Marcela, Juanchi, Daniel, Claudio, Ginés, Nicolás, Amicho, Tito, Gordo y Cabezón. Nosotros con Patricia y bastante con Macri también, pensamos que la Argentina está en una situación extremadamente grave, que hay que hacer un cambio muy profundo. La mirada de Larreta es que él quiera hacer un acuerdo con quienes serían la oposición para tratar de llegar a consenso sobre el rumbo que hay que seguir. Del 15 a hoy, todo cambió. La gente te pide más cambio, no menos cambio. El año que viene le voy a ganar a Kicillof. ¿Vos quién te juega un hermano? ¿Y toman colegios en Brasil? La estupidez. ¿Hay colectivos indígenas que tomen la propiedad privada? Pero basta. Más libertad, no menos libertad. Dice, sáqueme la pata de encima. ¿De dónde apareciste? ¿Quién es eso? Nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública, junto con la planificación y el orden en las cuentas, junto con una idea de desarrollo del país productivo, recuperar el ingreso de nuestros trabajadores y ganar la batalla contra la inflación. Nadie nos hace ceder. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir por este rumbo. ¿Saben para qué? Para que más argentinos y más argentinas puedan vivir mejor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Tomá mate con chocolate. Flasco. ¿Estasikes? ¿Qué te parece? ¿Estasreen que no hayas sentido? Gracias por ver el video.